Amén. Y es una carta que, como lo dice aquí el megatema, muestra la supremacía de quién? De nuestro Señor Jesucristo, sobre todo. Y vamos a ir por puntos. Y es de gran importancia esto. Aunque es directamente con los hebreos cristianos de aquel tiempo, también es para nosotros. Por eso está escrita y es parte de la Biblia. Así que vamos a poner mucha atención porque lo que vamos a aprender hoy es algo que Dios quiere que quede bien claro en nuestro corazón. Porque a veces tendemos, sí, como a perdernos un poco. Y es una realidad que además es triste. Y déjame decirte una cosa, familia. Esta carta fue escrita alrededor del año 65 al 67. ¿Por qué se cree que fue escrita en estos años? Porque de lo contrario hubiera tenido que hablar sobre lo que sucedió en Israel cuando fue hecha cenizas, sí, a causa de la invasión de los romanos. Que ya hablamos de eso cuando hablamos de la carta a los romanos y hemos hablado en otras ocasiones. Lo que es importante, familia, es que nosotros entendamos sobre que Jesús es lo primero en todo. Él siempre está por arriba de todo y de todos. Por lo tanto, familia, nosotros debemos entender y tener claro esto siempre en nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 1 de los hebreos? Pero, ¿qué te parece si oramos primero? Padre hermoso, te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu gloria, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos, oh Dios, para que tú sigas hablándonos, ministrándonos, ayudándonos a tener la claridad que tú quieres de que tengamos bien claro en nuestro corazón, en nuestra mente, de quién eres tú y de quién es Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso, porque es tu amor y tu misericordia lo que provoca que nosotros podamos ser bendecidos. Gracias, Señor. Bien, dice la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios habló al hombre hace muchos años y habló primeramente por quién, por los profetas. Pero, anterior a hablarle a los hombres, Dios transmite primero el mensaje a través de los ángeles. Y los ángeles son quienes llevan el mensaje de Dios a quién? A los hombres. Después nosotros podemos ver cómo Dios directamente habla con los hombres, ¿verdad? Y recordamos fácilmente a Moisés. Moisés era un siervo de Dios, con el cual Dios podía, ¿qué? Hablar. Y este hombre iba y se lo transmitía al pueblo. ¿Transmitía qué? La palabra de Dios. Ellos no querían tener ese encuentro con Dios de mirarlo de manera directa. ¿Por qué? Porque tenían temor de Dios, algo que a veces a nosotros nos falta. Y por eso menospreciamos a Dios. No le damos todo el valor que debiera de ser. Y podemos decir, no, sí le amamos un buen pastor. Yo sé que sí. Pero hay cosas en las que, detalles en las que luego menospreciamos a Dios. Y no está bien. Estos hombres verdaderamente tenían temor de Dios. ¿Y sabes por qué tenían temor de Dios? Porque vieron a Dios también enojado. También Él se molesta. ¿Verdad? Y les trajo consecuencias. ¿Sí o no? Sí. Entonces ellos aprendieron, en carne propia, que el no escuchar la voz de Dios, el no tenerlo verdaderamente como el Dios que es, puede traer consecuencias a la vida de uno. ¿Por qué? Porque le menospreciamos, menospreciamos su palabra. Es nuestro Dios. Y su gloria y su majestad son tremendas. Es algo que no podemos menospreciar. Ay, sí, ya sé que es así. Sí. Pero nos falta, ¿qué? Mostrarlo. Con todo. Con todo. Debemos de cuidar nuestro corazón, decía el hermano Joel, ¿verdad? Nuestros ojos. ¿Y también qué? Nuestras manos. Y también debemos de cuidar nuestra mente. Nuestra mente también nos engaña. Dice, ay, no te preocupes. ¿Cuál es la bronca? Ahora, no, no haganos eso. Dios debe ser lo primero en tu corazón. Y entonces Él te va a respaldar en todo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Amén. Entonces, familia, así es como Dios se comunicaba con los hombres. Primero a través de los ángeles, después de manera directa con los hombres. Y podemos hablar de muchos hombres, ¿verdad? Con los que Dios habló. En este caso, también es importante recordar esto. Que cuando Dios habla con este Moisés, que el pueblo no quiere hablar directo con Dios, va a Moisés. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que sucedió? Los ángeles de Dios son quienes se comunicaron con Moisés. Moisés. Y más adelante vamos a hablar de esto. Pero es importante esto. Que Dios después ya habla de manera directa, ¿verdad? Hasta le dice que es su amigo. Porque hablaba de tú a tú con él. Y eran verdaderas, tenían una amistad muy estrecha. Y lo podemos ver también con Josué, ¿verdad? Dios le da indicaciones a Josué de qué tiene que hacer con el pueblo. Y así podemos ir con Gedeón. También, ¿verdad? Que no quería creer. Y si es cierto, señor, pues que caiga, ¿no? Que se moje, amanezca mojado aquí el tapete. Y luego, no, pues que mejor que amanezca seco. ¿No? Y la cosa es que él quería tener seguridad, pero Dios hablaba con él. ¿Cierto? Y así lo vemos con muchos hombres. Porque Dios siempre se comunicaba porque él tenía algo que quería que el hombre escuchara. Y era su palabra, su amor, su cuidado. Pero también demandaba de ellos eso. Yo seré su Dios y ustedes serán, ¿qué? Mi pueblo. Y el pueblo de Dios actúa como pueblo de Dios. Eso era el requerimiento y el trato que ellos hicieron. Después no actuaron como su pueblo. Y recibieron su merecido. ¿Cuál fue su merecido, recuerdan? Todos ellos no entraron a la tierra prometida. A excepción de dos personas que fueron fieles. ¿Josué y quién? Y Calé. Entonces, tengamos claro quién es Dios. Y el objetivo de Dios es siempre bendecirnos. Entonces, tomemos toda su bendición. En la mañana, ¿cuántos vieron el devocional de la mañana? Levanten la mano. Yo los invito a que lo vean, no importa que sea domingo. ¿Y qué era lo que decía? ¿Cuál era la invitación de Dios? Que busquemos, ¿verdad? De Dios. Que esperemos en Él. Que Él quiere hacer cosas con nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere hablarnos a través de su palabra. Recibimos la bendición. Y entonces, nosotros necesitamos, ¿qué? Ponernos las pilas. Si nosotros nos ponemos las pilas, Dios, Él no es hombre para mentir, ni fallar. Entonces, familia, tenemos nosotros que tener claro cuál es la intención de Dios. Y por eso es que Él les habló a través de aquellos tiempos al hombre a través de los ángeles. Y también les habló de manera directa. Y también les habló a través de los profetas. Y les habló, si se acuerdan de los profetas. Hay muchos profetas, ¿cierto? Encontramos a este Isaías, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y muchos otros que ha estado sacando nuestro hermano Jerry. Jerry y también nuestro hermano Francisco, a través de que leemos los reyes. Y Dios está preocupado siempre por su pueblo. Él está preocupado por nosotros. Y por eso nos habla. Él quiere que seamos fieles. En todo detalle, que parezca insignificante. Entonces, familia, Dios siempre nos ha hablado. Si ustedes recuerdan, ya vimos a Oseas. ¿Y cómo es que habló Dios a través de Oseas? A través de su vida de Él. De su situación, en su crisis familiar. Y luego, a través de Amos. ¿Cómo habla? ¿Cómo se manifiesta? Porque ya acabamos de ver que de muchas maneras, a través de una canasta de frutos. Dios se manifiesta y te habla de muchas maneras. Y los sacerdotes, el pueblo necesitaba saber muchas cosas. Y a veces iban con el sacerdote. Oye, queremos saber cuál es la voluntad de Dios en esto. Y al sacerdote oraban a Dios. ¿Y qué usaban? El urini y el tumini, órale. Y Dios les hablaba. Pero Él siempre está hablándonos. Siempre está comunicándose con su pueblo. Y esperando que ese pueblo sea fiel. Fiel en todo. Porque Dios es fiel en todo contigo. Amén. Verso 2, dice la palabra de Dios. Dios, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por medio de quién nos ha hablado? Estos últimos días se refiere a toda la era del Señor Jesucristo, hasta que Él venga y haga juicio. Siempre hablando. Dios hablando a través de su Hijo. Pero es importante ver esto. Que no es tanto que Jesús venga y hable de su Padre. Sí lo hace, pero a la vez debemos de tener esto. Los evangelistas, los que escribieron los libros en el Nuevo Testamento, vamos a hablar de ellos, ellos hablaban la palabra de Dios, y es lo que está escrito. Pero a través de su escritura, mostraban que la personalidad de ellos. No todos escribían igual. ¿O Pablo escribía igual que Juan? ¡Jamás! Por eso es que muchos piensan que Hebreos no fue escrito por Pablo. Muchos dicen, no, no fue escrito por Pablo. Muchos dicen, no, sí fue escrito por Pablo. Pero la verdad es que no tiene la firma de quién. Algunos piensan que fue escrito por este Apolos. ¿En especial quién? Martín Lutero. Y dicen, no, pues es que fue escrito por Apolos. ¿Por qué? Pues porque él tenía ese denuedo y esa capacidad para hablar. Entonces les habló a los Hebreos. Pero no hay un sustento claro. Calvino decía, no, la forma de la escritura de este Pablo no coincide con lo que ya conocemos. Y así varias personas pensaban y decían, no, eso no puede ser escrito por este Pablo. Clemente de Alejandría dijo, Pablo escribió en hebreo. Pero su manera de hablar era siriaco. Mientras que acá dice Calvino que el escritor de Hebreos confiesa que él fue un discípulo de los apóstoles. De los apóstoles. Algunos quieren encajar a fuerzas a Pablo ahí como apóstol. No. Bueno, como apóstol de los doce. No. Si es apóstol, pero no de los doce. Porque incluso fue suplido Judas. ¿Por quién? Por Matías. Ahora, Tertuliano, un escritor allá por el año doscientos después de Cristo dijo que Bernabé es quien escribió Hebreos. Yo le voy más a ese pero no estoy diciendo que fuese. Que la Biblia no dice. Yo no puedo asegurar pero yo siento que le voy más a él. Por la experiencia que vivió con este Pablo. Ahora, Martín Lutero ya les dije que Apolos pero había otro que se llamaba Adolfo Jarmac y saben él dice este fue escrito por Priscila con ayuda de este Aquila pero no se presenta ella no lo firma porque van a decir que ¿cómo es que una mujer lo hizo? Entonces no sabemos quién fue lo que sí sabemos es que es la palabra de Dios por eso está dentro del canon de las escrituras ¿Amén familia? Entonces dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas Él es heredero de todas las cosas ¿Alguien más es heredero de todas las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es imposible Jesús sí porque aquí está dice Dios por medio ¿De quién? De su Hijo hizo también el Universo y los que hemos venido los viernes tenemos bien claro ¿Verdad? ¿Quién es el Hijo? ¿Cómo es? ¿Por qué es Dios? Jesús es Dios mismo Él es el Creador del Universo entonces si Él es el Creador del Universo ¿A quién creó? A todos a todos porque Él es el principio Él es la fuente de toda creación de Él surge todo ¿Amén? entonces por eso es que Él es heredero de todas las cosas y podemos ver entonces que cuando Jesús viene a la tierra y da el mensaje Él no transmite la personalidad de una persona Él transmite en su escritura la personalidad de Dios mismo porque Él es Dios ¿Recuerdan ustedes como cuando baja nuestro Señor Jesucristo del Sermón del Monte la gente había quedado maravillada porque decían es que Él habla como quien tiene autoridad o sea era diferente su mensaje y su mensaje revela su personalidad revela la personalidad del Padre porque Él es Dios mismo ¿Amén familia? Entonces familia ¿Qué dice Juan 14, 8 al 10? y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús describe dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta 9 Jesús le dijo tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como dices tú muéstranos al Padre no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí es el que hace ¿Qué? las obras Dios Dios el Padre y Dios el Hijo son uno son el mismo por eso Él mora en el Padre y el Padre en Él son uno entonces cuando Él viene vemos que no es igual a los demás hombres no es como los ángeles que tallan el mensaje de Dios no es como los hombres que Él levantó o los profetas o los sacerdotes no Él es diferente Él es Dios mismo Él es sumamente superior a todo lo demás porque Él como creador del universo también creó a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros entonces vemos la supremacía de nuestro Señor Jesús creó el universo con su sola voz las cosas sucedieron seguramente así fuiste creado a su propia voz que exista Ricardo y ya lo tenía Dios allí antes de crear el mundo ya existía Ricardo y a su tiempo le escogió a su madre ¿verdad? y así es Dios es bueno entonces todo lo que el hombre pueda conocer de Dios es a través del mensaje de Jesucristo Jesucristo tiene la capacidad de revelarte todo lo que Dios quiere darnos y Él te revela todo lo que Dios es Jesús vino a revelar el último mensaje de Dios y está escrito hasta el Apocalipsis ya no es necesario que haya más palabra Jesús es el último y es quien trajo ya toda la revelación Apocalipsis ¿cómo es llamada? o conocido la revelación de Jesús los testigos de Brooklyn piensan diferente pero la palabra dice una cosa ¿verdad? qué triste es que la gente vea que dice blanco y dice creo que es negro hay gente así pero es que en el hebreo y anda buscando alguna versión que diga lo contrario eso es una gran tristeza la Biblia la Biblia fue escrita y lo primero que debes de interpretar es como está escrita literal ya después viene lo espiritual primero es literal amén familia entonces si queremos conocer de Dios ya sabes ve todo lo que son los evangelios de Jesucristo lee todo lo que es las cartas el apocalipsis y vas a darte cuenta quién es Jesús dice Juan 1 del 1 al 3 porque es importante esto la gente tiene que tener bien claro dice en el principio existía quién el verbo y el verbo era con quién y el verbo era quién Dios ¿verdad? entonces ¿quién existía desde un principio? Dios ¿y quién es? el verbo ¿y quién es ese verbo? Jesús Jesús es el verbo amén y entonces si Jesús es el verbo y es en el principio entonces ¿qué es? es Dios es Dios esto los testigos de Brooklyn no les parece y empiezan a querer irse para otro lado a ver aquí quédate fíjate lo que dice luego caminamos para allá ya sí les digo vamos a meditar ¿sí? y luego ya quieren brincarse y brincarse primero reconoce esto que está escrito aquí lee el contexto quieren volar y volar Teres dice la palabra de Dios verso 3 de Hebreos todas las cosas fueron hechas por medio de él ok él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ¿te das cuenta? ¿quién puede hacer esto? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Padre Dios Hijo es el resplandor de la gloria ¿de quién? de Dios Padre y es la misma expresión exacta dice exacta exacta grábate exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder cuando dice que sostiene es algo que es activo él la mantiene activa él siempre está actuando siempre mostrando ¿qué? ¿quién es Dios? ¿alguien más puede hacer eso? nadie 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 puede hacer eso ¿quién puede conocer a Dios tanto? solo el que habita en él nosotros conocemos de Dios porque Dios no lo revela pero él es Dios mismo se revela a sí mismo de hecho aquí en Hebreos en la mayor parte de lo que se habla el Padre en su mayoría habla de Jesucristo revela al Hijo más que Jesús el Hijo al Padre el Padre revela quién es el Hijo es el Creador es el Creador todo le todo le pertenece él es la imagen es como un el Sol tiene sus rayos solares tú no puedes ver el Sol así ¿verdad? ¿o sí? no ¿verdad? ayer me decía el hermano Memo como me acuerdo cuando quería usted ver el Eclipse y si allí estaba con un vidrio así no era una botella color este negra pero a lo que voy familia esa que no puedes ver claro ¿verdad? no puedes ver claro así pasa con Dios pero viene Jesús y te lo revela te lo revela y entonces tú puedes ver claro y solo lo hace a través de Jesús no a través de los ángeles no a través de las personas ¿qué pasó con Moisés? ¿Moisés vio cara a cara a Dios? no vio sus lomos dice la palabra vio los lomos de nuestro Señor pero no lo vio cara a cara pero cuando viene Jesús te lo revela completo dale gracias a Dios por ese amor tan grande que Jesús vino a ser de revelarte toda la naturaleza toda la esencia de quien es Dios es maravilloso por eso cuando estudias la palabra te sorprendes y te sorprendes cuán grande amor por eso le alabamos por su grandeza y nos gozamos y a veces te salen las lágrimas cuando estás alabando a Dios porque ves su amor su misericordia cuatro seguimos siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos te das cuenta él es mucho mayor y por qué saca aquí a los ángeles este el comentario el escritor de hebreos porque había un problema anteriormente los hebreos tenían la idea de adorar a los ángeles porque como les decía en un principio cuando va este Moisés a Dios para que él le dé su palabra para el pueblo los ángeles son quienes se la dan y entonces ellos dijeron vamos a adorar a los ángeles aunque no sea algo que Dios ordenó y entonces los adoraban no todos pero algunos y entonces les dice momento hebreos nada de adorar ángeles solo hay uno solo está mi hijo solo Dios mismo solo el creador de los propios ángeles no al creador de la escultura de yeso si o no yo te podría asegurar por ejemplo que hay quien adore una silla no es la silla donde se sentó fulano de tal tiene allí la unción necesitamos familia tener bien claro quien es Jesucristo para que entonces le demos la honra que él merece en nosotros no debe de haber dudas no hay nadie más que merezca la honra y la gloria solo Jesucristo a quien venimos y alabamos aquí a Jesucristo si te has fijado eso que siempre la adoración es a Dios al Espíritu Santo y al mismo Jesucristo que son un mismo Dios no entonamos cantos que digan ven señor y bendíceme y yo tengo necesidad de ti y lléname de siempre de tu espíritu y bendíceme y bendíceme y bendíceme no alabamos a Dios porque él es digno a eso venimos lo otro se convierte en una oración en tu casa puedes orar que Dios te bendiga todo el día si quieres aunque a veces no aquí no nomás dos minutos salgo corriendo no pero familia todo el centro de nuestra adoración y alabanza debe ser Jesús Jesús es suficiente no ni necesitamos más ni existe algo o alguien que te pueda dar algo más amén ok familia entonces Jesús es el resplandor de su gloria porque la gloria de Dios brilla a través de Jesús y es lo que hemos estado viendo a través de su palabra Jesús es la imagen de su sustancia Él sustenta todo verdad en Él está sustentado que su misma creación Él es quien la controla Él tiene el control de todo verdad y que fue lo que hizo que es grandemente hermoso nos dio salvación Él murió en la cruz verdad y resucitó porque Él es Dios mismo cierto hay algún hombre que haya muerto y resucitado no y Jesús aquí es mostrado también que es mayor que los hombres porque Jesús muere y resucita algún hombre murió y resucitó de entre los muertos por su propia capacidad que diga yo tengo el poder de la vida y la muerte ni uno solo verdad solo Jesús Él es mucho mayor que todo y que todos por lo tanto familia nosotros debemos de hablar esto debemos de hablar mucha gente dice y entonces Jesús no tenía mamá verdad como diciendo eso les enseña que Jesús tenía mamá pero Jesús como Dios hasta tiene nombre de María madre de Dios de donde sacas eso solo hay un Dios solo hay un salvador solo hay un espíritu y es el mismo Dios es uno solo nada se compara a Él y esto quería el escritor de los hebreos que tuvieran claro en su corazón toda esta gente todos estos judíos cristianos amén familia podemos ver al mismo Moisés como fue escogido levantado por Dios para que para que sacara a su pueblo de la esclavitud cierto fue un gran pacto pero el pacto de Jesús es mucho mayor porque este nos trae una redención eterna quien puede hacer eso solo Dios solo Dios el mismo Jesús Él es superior a todo amén familia verso 5 porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí a quien le dijo eso algún ángel ninguno ni uno solo pero el hijo este nombre de hijo a quien más se lo dice solo a Jesús con esta con este carácter solo a Jesús nosotros somos hijos por la misericordia pero recuerden que somos adoptados amén pero Jesús es eterno pero tiene su ministerio es Dios que tiene un ministerio de hijo y es Dios que tiene un ministerio de padre y eso Dios que tiene el Espíritu Santo que tiene que ministerio de crear las cosas todos son uno lástima que no hayan venido estos viernes que estuvimos hablando sobre quien es Jesús quien es Dios a nadie más le dijo esto verso 6 y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice y adórenle todos los ángeles que de Dios cuando dice trae al primogénito recordemos que a Dios mismo como Jehová también se le llamaba el primogénito porque porque este era un título el primogénito quiere decir que es el principio no hay nada antes de él por eso es como si dijera el primero amén familia entonces no es una descripción de su origen sino que este es un título y es el título de Jesús mismo y es el título de Dios mismo el primogénito ya lo vimos Juan 1 1 amén en el principio era el verbo es decir en el principio era Jesús Apocalipsis 5 11 vamos a ver qué es lo que nos dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos era miriadas de miriadas quiere decir millones y millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza y a toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos wow te das cuenta familia si ya tienes claro que Jesús es supremo a todo que los ángeles él es Dios y los ángeles son sus siervos y no lo digo en plan de minimizar pero eso son son sus siervos son sus mensajeros mensajeros que le adoran y le alaban a él mensajeros que envía para bendecirnos también a nosotros ya lo hemos hablado ellos cumplen un servicio Jesús es el Señor amén de hoy y siempre verso 8 al 12 dice pero del hijo dice tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la iniquidad por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros y tu Señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos quien está hablando quien ya les di un tip hace rato quien está hablando quien fuerte sin temor Dios 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 está hablando el Padre cierto y de quien está hablando y que le dice y tu Señor Dios es el Padre reconociendo a Jesús como su mismo Señor porque son uno mismo amén uno mismo entonces no hay comparación y le reconoce porque dice el Señor dice en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos y ya lo hemos visto ¿verdad? Él decía haya luz y hubo luz en el primer día en el tercer día dijo hay alumbrera mayor y hay alumbrera menor ¿verdad? y todo lo que Él declara eso sucede y no hemos terminado los viernes con la creación de Dios nos falta así que les invito a que estén presentes a que busquen anhelen más de Dios por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo seguimos ellos perecerán pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás como una vestidura serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin el Padre hablando de su Hijo ¿te das cuenta? ¡qué hermoso! ¿conocías esto? pero Dios lo tiene aquí para ti y para mí para que veamos la grandeza de Jesús y no minimicemos quién es Él sino que le busquemos con ahínco me encanta cuenta que mis hermanos que vienen de Huejo y los que vienen de San Martín ahí vienen corriendo igual mis hermanos de acá de este Santa Catarina vienen corriendo para llegar a tiempo qué amor tan grande así debe de ser ser fieles ser fieles ¿por qué? porque voy a ver a mi Dios ¿por qué? porque Él quiere verme ¿por qué? porque Él quiere tener comunión conmigo ¿voy a desperdiciar un minuto? ¡no! que me dé todo quiero recibir todo Él dice que me va a dar entonces yo voy a ir corriendo para que me dé quiero todo no quiero solo una parte quiero todo porque así es también lo que tú quieres con tus hechos eso es lo que también te da palabras podemos querer y pedir muchas cosas pero lo hablábamos hace ocho días ¿no? cada promesa tiene un requisito ¿sí? entonces familia nosotros tenemos bien claro quién es Dios y quién es Jesús y nos lo explica ¿verdad? a través del Antiguo Testamento como a Jehová se le llama Señor y a Jesús se le llama Señor en el Nuevo Testamento porque es el mismo Dios ¿amén? entonces teniendo esto claro nosotros debemos de seguir hacia adelante le dice le dice que tú eres el mismo y es que Jesús es el mismo ayer hoy y siempre en Él no cambia nada ¿sí o no? luego lo pitan así de viejito tú y yo si envejecemos ya nos cae el cabello nos salen canas te las puedes pintar pero no hay bronca Dios sí sabe cuántas canas tienes ¿sí o no? y entonces familia Jesús no es así y siendo el Dios mismo Él vino a la cruz a morir por ti y por mí entregó su vida dijo yo te amo y voy a morir por ti Él entregó su su vida nosotros también podemos entregar nuestra vida al Señor ¿verdad? como hablábamos nuestros ojos nuestra mente nuestro corazón nuestras manos nuestros pies ¿a dónde nos guían nuestros pies? ¿hacia dónde nos guían? tenemos que tener en cuenta que los hijos de Dios los que pertenecemos a su familia estamos bajo su señorío Él es nuestra cabeza Jesús es la cabeza de la iglesia y nos sujetamos a sus peticiones ¿amén? porque nosotros al igual que los ángeles somos siervos de Jesús ¿amén? y entonces nos sujetamos a Él pero nos ha dado el privilegio de ser sus hijos ¿te das cuenta? no todos somos hijos de Dios pero tú y yo sí entonces busquemos darle toda la atención a Dios toda la atención primero Él luego Él y después Él y siempre Él y entonces verás la gran bendición en tu vida tú la vas a ver la vas a ver de hecho la vemos por sí vemos mucha bendición en nuestra vida bueno ¿quieres ver más? ¿la quieres completa? adelante los cielos y las tierras pasarán ¿cierto? pero las palabras de Dios pasarán Mateo 24 35 nos habla y deja claro esto ved que os 24 35 el cielo y la tierra pasarán mal mis palabras ¿qué? no pasarán todo va a pasar todo se va a acabar tú y yo vamos a felpar vamos a morir ¿cierto? ¿sí o no? pero Él no Él no todo ¿su palabra va a terminar? no entonces si no va a terminar no merece todo nuestro crédito todo nuestro aprecio toda nuestra validez debemos hacerlo son muchas mucho más ricas que el oro te digo una cosa son mucho más ricas que nuestra propia vida por eso deberíamos de llegar corriendo a escuchar la palabra de Dios son más ricas que nuestra propia vida si nosotros creemos esto entonces Dios también verá cuán rico eres hacemos tesoros en el cielo es una realidad muy grande muy grande hacer tesoros en el cielo ¿amén? ¿cuántos dicen amén? ok gloria a Dios salmo 110 1 y quizás te puedas preguntar bueno ¿por qué se repite? ¿y por qué se repite? ¿por qué crees? ¿eh? porque es importante pero ¿por qué es importante? porque con una sola vez podría ser importante siempre es importante ¿eh? y para que no te entre por un lado y te salga por el otro ¿cierto? sino que estés consciente 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 esto es lo que Dios quiere tengamos nosotros este cuidado dice salmo de David dice el Señor a mi Señor ¡wow! ¿te das cuenta? siéntate a mi diestra las dos heces ¿con qué? los dos son el Señor dice el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies y eso es lo que está pasando ahorita Jesús el Señor está sentado a la diestra de Dios el Señor ¿los ángeles están sentados a la diestra de Dios el Señor? ¿por qué? para empezar no fueron invitados ¿sí o no? porque Él es Dios mismo ¿a qué fueron invitados entonces los ángeles? a servir y alabar a Dios ¿de manera qué? constante constante a eso fueron llamados tú y yo también somos llamados a eso tú y yo que predicamos la palabra de Dios también somos mensajeros de Dios si sabes lo que es mensajero de Dios es el que lleva la palabra de Dios sean ángeles o sean hombres y también somos llamados a esto ¿cierto? ahora ¿cuántos dicen amén? o aquí decimos ah sí estaba muy chido pero en esto sí pero en esto no los ángeles fueron llamados a servir tú y yo también ¿no crees que vamos a estar de flojos allá en el cielo? ¿no? no, nomás vamos a estar allí alabando gozándonos si nos vamos a gozar delante del Señor cara a cara ¿cómo no? pero vamos a estar trabajando y sirviendo porque sólo hay un rey y a él servimos ¿cuántos dicen amén? entonces familia sigamos trabajando para Dios sigamos sirviéndole porque a eso hemos sido llamados familia es importante que tú y yo tengamos siempre bien claro que Jesús es el Señor no hay otro todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que tú puedas ver fue hecho es decir nadie ha hecho algo todas las cosas fueron por él amén pues no es que yo hice esa silla momento carnalito esa silla fuiste usado para hacerla pero Dios puso la intención Dios te dio las habilidades Dios te dio todo ese material que no creaste tú todo te lo dio Dios todo hasta el pensamiento al entendimiento hay este diseño así que quedó bien efectivo no qué capacidad tienes carnal no Dios te dio esa capacidad para que tú puedas hacerlo así es no es que a mí me enseñaron en la ingeniería no importa ahí Dios te enseñó capacitó a esas personas Dios es el creador de la ciencia si lo sabías sí así es Dios así que yo te invito a que reconozcamos la gloria del Señor Jesús y como tal al que llamamos Señor nosotros le honremos no le menospreciemos hagamos su voluntad tomemos toda su bendición toda toda porque Él es bueno Él es bueno a veces no queremos ser infieles con las personas vamos es que es muy chido como lo voy a defraudar pero a veces defraudamos a Dios que Él sí es impecablemente bueno amén oramos Padre te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias por mostrarnos a nuestro Señor Jesús como lo que es Padre hermoso gracias porque podemos verte a ti a través de todo lo que nos ha hablado y ha hecho nuestro Señor Señor Jesucristo gracias bendito Dios porque nos has enseñado Señor a que los ángeles existen pero el hombre no puede adorarlos porque aún son creación tuya misma gracias bendito Dios porque nos enseñas a tener una imagen tuya y de Jesús mismo como el Dios que es bueno que es excelente pero que también es un Dios justo y que tu justicia Señor siempre llega a la vida de hombres buenos y malos de mujeres buenas y malas porque tu justicia Señor siempre es impartida gracias Jesús por ser el Dios justo bendito seas por siempre y a ti solo te alabamos y te bendecimos amén y amén